Pinkamena Osorio Games ¿Qué sientes ser la princesa del mal en el universo de J5A4? Bueno, siendo honesta, no me gusta la idea de ser la mala, pero... Es lo que se tiene y es lo que recibo y pues... Eh, me gusta O sea, me gusta, pero no, tú me entiendes